Se da la partida de la cuarta del programa. Busca la punta por los palos Black Dejer. Segundo se ubica Montesco. En el tercer puesto, pasando por el medio, Bato Cannon. En el grupo lo hace mejorando Atalantador. Ha recorrido de esta manera los primeros 400 metros. Black Dejer marcha en la punta. Segundo, Bato Cannon. En el tercer puesto, cerca la balanda Montesco. Luego lo hace Piero. A continuación, pasando por fuera, Atalantador. Muy cerca al grupo Mushroom. Luego viene ubicándose por el lado de afuera, John Ryder. A continuación, Santi. Ingresaron de esta manera a los últimos 1.200 metros. Black Dejer marcha en la punta. Black Dejer adelante. En el segundo lugar, a cuerpo y medio, Bato Cannon. En el tercer puesto, marcha Montesco. En el cuarto lugar, Atalantador. Luego Mushroom. Más atrás, John Ryder. A continuación, marcha Piero. Luego lo hace Santi. Más atrás, viene tratando de ganar terreno, Elmer. Último dejaron a Nórdico. Han ingresado de esta manera a los últimos 700. Black Dejer marcha en la punta. En el segundo lugar, ha quedado Montesco. En el tercer puesto, pasando por fuera, Atalantador. Luego está Bato Cannon. Más atrás, Mushroom. Piero, John Ryder. A continuación, ha quedado Elmer. De esta forma, ingresan a la recta final. Black Dejer marcha en la punta. En el segundo lugar, Montesco. Tercero, Atalantador. Cuarto, Mushroom. En el quinto lugar, Piero. Luego lo hace John Ryder. Último 150. Ha dominado Mushroom por el medio. Mushroom ha quedado en la punta. John Ryder pasa al segundo lugar. Faltan 100. Mushroom adelante. John Ryder en el segundo puesto. Llega a la meta, tercero, Montesco. Cuarto, en línea, Santi. Junto con Piero. Luego finaliza Elmer. A continuación, Atalantador. Nórdico, Black Dejer. Gana la cuarta carrera del programa. El número dos, Mushroom. Con Juan Eugenio Enríquez, que hace doblete.